Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Un video más. Estaremos conociendo una aplicación para las personas que les gusta escuchar la radio de su dispositivo móvil. Estaremos conociendo más de 35 mil emisoras, podcasts, música de todo tipo, noticias, cosas para niños, etc. Una aplicación sumamente completa. Hace algunos días me di una vuelta por la Play Store viendo algunas aplicaciones que funcionan y nos ofrecen. Y me pareció algo interesante de que podemos tener esta aplicación. E incluso si compramos la versión Pro vamos a obtener sin conexión a Internet. Una función bastante interesante que realmente merece ir a verla. Así que vamos a hablar más sobre ella a continuación. Una vez que hemos descargado les voy a dejar el enlace debajo del video. Vamos a ingresar a la aplicación. Como podemos ver aquí tenemos algunas funciones, selección, música, podcast principales, continentes. Algo muy interesante es que hay estaciones de todo el mundo o si tú vives en otra parte y quieres escuchar alguna estación de tu país lo puedes hacer sin ningún problema. Tenemos eventos y estado de ánimo. Así que puedes escuchar la música que tú quieras con solo elegir alguno de los artistas que tú quieras. Podemos irnos a mis favoritos, mi podcast sin conexión. Como te estaba comentando, si quieres tener la aplicación sin conexión pues va a costarte algunos pesos. Aquí música, radio, estaciones, como te lo estaba mencionando. Tenemos aquí las categorías, noticias, niños, humor, religión, deportes, música. Vamos a ir a esta parte. Cogemos el género y nos va a cargar todas las opciones que tenemos. Rápidamente nos va a reproducir la opción. Tenemos podcast, noticias, arte, cultura, negocio, educación, humor, información de tecnología, juventud y familia, etc. Tenemos países. Aquí tenemos los continentes. África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, Sudamérica. Vamos a irnos a Norteamérica. Voy a elegir lo que sea mi país. Y por ejemplo, aquí tenemos de A la Z todas las estaciones que podemos encontrar. Le damos en más para que nos genere más opciones. O igual podemos elegir, voy a poner lo que sería la Hexa, Hexa FM. Vamos y lo buscamos. Y aquí tenemos, como podemos ver, Hexa FM. Incluso aquí tenemos una opción en la cual podemos conectar. Ya sea tenemos un estéreo, lo podemos conectar mediante Bluetooth y escuchar la música sin ningún problema. Es una aplicación bastante completa que realmente te recomiendo. Cualquier país o donde sea que te encuentres, puedes buscar tu estación favorita o buscar alguna estación de algún otro estado, algún otro continente sin ningún inconveniente. Acá tenemos alarmas. Podemos añadir. Tenemos ajustes. Por ejemplo, en este caso tenemos ancho de banda. Le podemos disminuir abajo. Reproducción continuada. Transmisión 3G, 4G. Cuenta conectada. Ustedes si quieren comprar la versión Pro, pues lo pueden hacer sin ningún problema para utilizar sin conexión a Internet. Eso es lo que nos están prometiendo. Una aplicación bastante interesante que realmente me gustó y que la descargué y que puede encontrar música rápidamente al ingresar. Vamos. Y ya puedo escuchar mis músicas favoritas. Bueno amigos, nos vemos a la próxima. Suscríbete a mi canal. Es completamente gratis. Comparte like. Bye. ¿Quieres más? Aquí te dejo dos videos. El video anterior y un video al azar. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo. Suscríbete ya. ¡Suscríbete a mi canal!